La política y el cristiano. México, Estados Unidos y Venezuela, los tres países donde más se escuchan este podcast, están atravesando una agitación política sin precedentes. En México, la izquierda y la derecha se disputan la silla presidencial en estas elecciones. Y al mismo tiempo, el movimiento estudiantil, todo denominado Yo Soy 132, ha ocupado las primeras planas de los diarios, realizando marchas, plantones y manifestaciones en las principales ciudades del país. En Estados Unidos, Barack Obama busca la reelección, al igual que Hugo Chávez en Venezuela, quien se enfrenta al candidato de la oposición, Enrique Capriles Radomsky. La política. Tema tabú, tema prohibido en muchas iglesias evangélicas, hoy es tema obligado. En este capítulo de la segunda temporada, pretendo abordar ese tema, abrindo una mesa de diálogo con Eliam Rojas y Jenny Lozano, quien se enlaza con nosotros desde Cancún, vía Skype. Este tema no es nuevo. Los primeros cristianos se enfrentaron a este interrogante. ¿El cristiano puede participar en la política o no? Desde aquellos tiempos se empezaron a marcar dos tendencias. Los que afirmaban que los cristianos no tenían nada que hacer en la política, como por ejemplo Tertuliano, quien dijo, nada nos es más ajeno que los asuntos públicos, promoviendo la idea que por generaciones se ha venido arraigando en la mayoría de los cristianos de que la política es sinónimo de pecado, sinónimo de corrupción. Y por otro lado, tenemos a San Agustín, uno de los grandes pensadores del cristianismo, quien proponía totalmente lo contrario. O a Santo Tomás de Aquino, considerado el más importante de los filósofos escolásticos, abordó el tema de la política a profundidad. Y a lo largo de los siglos y durante toda la historia del cristianismo, hemos visto a grandes personajes resaltando en los asuntos públicos. Quizá uno de los ejemplos más representativos es el de Martín Lutero, principal responsable del movimiento protestante y quien dividió a la Europa de su generación. No podemos dejar fuera a C.S. Lewis, aquel apologista irlandés, locutor de radio, novelista, este intelectual que era ateo y se convirtió en cristianismo, y nos dejó un gran delegado, autor de Las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, Cartas del Diablo a su Sobrino, hombre que dedicó un libro entero para hablar de la política y el cristiano, y quien constantemente criticaba y hacía un análisis de la política que le tocó vivir en su época, y quien planteó el dilema de las dos ciudadanías del cristiano. Dimitri von Goffer, líder cristiano alemán, el pastor luterano que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo de Adolf Hitler, y quien fue ejecutado por conspiración, el pastor bautista Martin Luther King y su lucha por los derechos de los negros en los Estados Unidos. En fin, casos hay muchos y ejemplos hay muchos. Y aunque la Biblia habla de la política y en el Nuevo Testamento vemos que las enseñanzas de Jesús abordan los temas de la riqueza, la pobreza, el poder y el dinero, que son temas directamente relacionados con la política, el cristiano contemporáneo y más el cristiano latinoamericano, tienen miedo a hablar de política y mucho menos a involucrarse en ella. Pero hoy vamos a hablar de política desde la perspectiva cristiana.